Hello sabrosuritas de Lory Flame, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que se la estén pasando bien en su casa, que no estén hartos, que no estén de amargados y que no se depriman ni les dé ansiedad, que le echen muchas ganas, porque esto yo creo que todavía le cuesta. El video de hoy es el famoso video de los imperdibles del catálogo número 8. Y estos videos yo los hago con el afán de que ustedes conozcan más los productos, de que sepan qué promociones van a ver y de que además se inyecten así como de una pila fugaz para que le echen muchas ganas en este catálogo. Así que, ¡comencemos! Vamos a darle la bienvenida a sabrosuritas al catálogo número 8. Lo primero que les quiero enseñar de este catálogo es algo maravilloso, algo padrísimo y es el programa de reclutamiento con el que vamos a empezar el catálogo número 8. Está súper increíble y créanme que desde ayer que nos enteramos en la noche, toda mi red de las sabrosuritas estamos así como impactados, emocionados, porque son demasiados regalos y pues tampoco. Para empezar, vas a recibir este padrísimo cargador solar para tu celular, para que donde andes simplemente puedas cargar tu celular sin ningún problema y lo puedas tener en tu bolsa, en tu portafolio si eres hombre. Y bueno, solamente por una sola persona que invites te lo van a regalar. Y por solamente dos invitados sabrosuritas vas a poder tener esta padrísima mochila. Es una mochila así como muy sofisticada, pues yo creo que la puede usar una mujer o un hombre, aunque la veo un poco más masculina. Está muy padre y también es como de estas mochilas con diseño aerodinámico que te ayudan así como para que no te roben las cosas. Y por tres invitados sabrosuritas vas a tener este padrísimo reloj inteligente. Este está muy padre porque no sé bien qué marca es, pero la verdad es que lo que está padrísimo es que con este vas a poder tener tu agenda, vas a tener un calendario, seguimiento de actividad, tu ritmo cardíaco, puedes hasta medir tu presión arterial. Está bien padre y lo puedes como sincronizar con algunas aplicaciones que vienen ahí. Está padrísimo y pues imagínate, por solamente tres personas te lo van a regalar. Y nos saltamos hasta cinco personas, o sea, por cuatro personas no te dan nada, pero si te animas a invitar a cinco personas, te van a mandar esta bocina que está padrísima. Es una bocina en forma de pirámide que puedes tener en tu casa que te va a servir para las reuniones, para los amigos, para las fiestas, porque es súper potente porque viene con tres bocinas amplias. Entonces, vale, puede leer tu celular con un puerto USB o puedes meterle una tarjeta de memoria y puede leer toda la música que tengas grabada. Están padrísimos estos cuatro premios, ¿no? La verdad es que por solo cinco personas y te lleves cosas que realmente están caras en el mercado y que tú puedas llevártelas desde la comodidad de tu casa sin salir, está increíble. Todos estamos bien emocionados, pero eso no es todo, Sabor Surita. O sea, si tú eres líder y si tú quieres y te gusta esto de la invitadera y haces que tres personas se ganen todos estos premios, o sea, que tres personas inviten a cinco y se ganen todos estos premios, te van a dar esta fabulosa mini iPad. Ve nada más qué bonita está. Es un iPad totalmente nuevecita de paquete y de 64 GB para que puedas guardar todas tus fotos, toda tu información o puedas regalarla a los hijos en su cumpleaños o a quien tú quieras. Pero esto solamente es durante el catálogo 8. Si tú te pasas del catálogo 8, todavía vas a tener dos semanas para completar tus cinco personas, tus cinco invitados y ayudar a otros a que se ganen la colección. Pero entonces, si te pasas del catálogo 8, ahora te van a pedir como meta para ganarte el iPad cuatro personas y no solo tres. Entonces, queda claro, o sea, en el catálogo 8 reclutas cinco personas y tres personas de esas se deben de ganar toda la colección y el iPad es tuya. Pero si no lo logras, tienes todavía el catálogo 9 en las primeras dos semanas y entonces tienes que conseguir cuatro personas que se ganen toda la colección y el iPad es tuya. Bueno, otra cosa que debes saber de este catálogo es que haciendo tus 100 puntos en este catálogo, en este pedido que tú hagas, te van a mandar este padrísimo portafolio para tu computadora o para tus documentos, para lo que tú quieras. Y la verdad es que está padrísimo, me encantó, por solamente 100 pesitos te lo van a mandar y pues como siempre les digo a las chicas de mi red, lo puedes vender hasta en 500 pesos, 400 pesos y la verdad es que es una ganga, es un excelente motivador para que hagas tus 100 puntos y no hagas nada. Bueno, ¿sabes ahorita? Pues para comenzar traemos el catálogo del Día del Padre, ven nada más ese bizcocho que está ahí. Este catálogo está dedicado a todos los papacitos, a todas las personas que quieran regalarle algo a sus papás, está padrísimo y para empezar vamos a ver que los perfumes de Glacier cambiaron de presentación. Este y el verde, vean qué bonitos y qué ricos huelen. Este, fíjense que tiene unas notas de limón, de gerano y de madera, huele bien rico, este huele súper fresco, huele suave, está súper bien, pero lo mejor, miren, es el precio. Por solo 199.90 te vas a poder llevar esta loción de hombre y bueno, si ya eres socio, si ya tienes tu membresía, es esto menos el 30% de descuento. De este lado tenemos el verde, que trae notas también de limón amarillo, pepino y ámbar. A ver, vamos a ver a qué huele. Mmm, huele bien rico, huele como un poco más seco que el otro. El otro es más fresco, pero este huele como más a hombre, así sabroso. Y mira, al comprar este te van a regalar el desodorante y este te va a costar 229.90. Está excelente. Y bueno, tenemos aquí el Glacier naranja. Este trae notas de menta, de limón negro y de maderas vibrantes. A ver a qué huele este. Vamos a hacerle eco aquí con el dedo. Ay, también huele bien rico. Este huele como a naranja y no trae naranja, eh. Yo creo que es por el limón negro y la menta. Mmm, se lo voy a comprar a mi marido este. Huele bien rico. Ay, huele rico. A maderas. Me gustan las lociones de hombre amaderadas. Y miren, viene un set que puedes conseguir por solamente 300 pesos, en donde te mandan la loción de hombre, más un rimel, más un labial, para que lo pintes. No es cierto. Para ti, para que te quedes con eso y le regales el perfume. Está genial, ¿no? También vamos a encontrar al principio del catálogo, en la página 9, estos lentes que vienen con su estuche. Y vienen a un precio general, a solamente 169.90. Y el diseño está padrísimo. Es como tipo Ray-Ban. Pero está bien padre. Y recuerden que todos los lentes de Ori Flame traen protección solar. Y pues, aunque ahorita no salimos, ¿verdad? Pues, los van a ocupar en algún momento. Al principio también del catálogo, vamos a encontrar la espuma para afeitar limpiadora, que es dos en uno. Porque te ayuda a afeitarte y también te limpia tu rostro, te la deja súper rica. A mí me gusta mucho esta porque, pues, le gusta a mi marido. Y la de carbón activado, que es la negra, también está buena. Pero, según él, dice que esta está mucho mejor y que el aroma es más fresco. Y, bueno, en las primeras páginas también vamos a encontrar estos sets para regalar. O sea, vienen varias cosas para que le puedas regalar a tu papá, a tu esposo, el día del padre. Un estuchito así bien padre. Mira, viene con su cajita. Viene aquí con una crema perfumada y viene la loción. Esta, les aviso, esta es la Dark. Hay una que dice Cool, Cool Water, más o menos así. Y huele rico, pero esta es la Dark. Huele más como secona. Y aquí viene un cinturón. Vean los costos, no es tan caros. Y la verdad es que sería un muy buen regalo. Todas estas primeras páginas traen productos para hombre. Los costos están súper económicos. Y puedes aquí frotar para que huelas, para que sepas a qué van a leer las cosas. Y, pues, si tú conoces más o menos a tu papá, a tu esposo, pues, vas a saber qué regalarle. En la página número 16, Sabrosulita, vas a poder encontrar este reloj que está padrísimo. Pero te aviso para que no te espantes y no te vayas a equivocar. Este es precio socio neto. Ya no vas a tener descuento de este. Sí te genera puntos, 20 puntos, pero no vas a tener descuento. Está padrísimo. La verdad es que es un gran reloj. En la parte de aquí dice Quartz. Viene con su estuchito por sólo 550 pesos. Y seguimos todas las primeras páginas. Pues, vas a encontrar cosas para el hombre. Este perfume me encanta. Es un gran perfume. Huele delicioso. Y este sí es perfume, perfume. Para que le dure todo el día. Este es su sede de belleza completo. Su crema de ojos, su suero, su crema de día, su crema de noche. Por solamente $1,389 pesos. Pero menos tu descuento si es que ya eres socio. Y bueno, de este lado también vamos a encontrar este estuche de Jordani Gold. Que es una de las lociones más sabrosas también de hombre. Y que normalmente viene caro. Pero ahorita viene todo el paquetito por $500 pesos. El desodorante con su perfume y su cajita. Y de este lado tenemos el Eclat. Uy, este me encanta. Esto es como de imitación piel. Y mira, te va a llegar el gel hidratante dos en uno. Totalmente gratis. Si tú tienes la oportunidad de oler el catálogo. Igual, frótale aquí. Y vas a ver que huele delicioso, delicioso. Y en la página 24, Sabrosurita. Vas a poder adquirir este set de productos. Para este día del padre. Mira, todo esto en la primera y segunda semana te va a costar $300 pesos. Pero si lo compras en la tercera semana ya te sube a $400 pesos. O sea, imagínate, por $300 pesos menos tu descuento te vas a llevar todos estos productos. Pero ¿de qué productos estamos hablando? Esta es la espuma para afeitar. Este es un shampoo dos en uno. Lo puedes usar en el cuerpo y lo puedes usar en la cabeza, en su cabello. Y este es un desodorante, pero sale bien bueno y huele bien rico. Y por último, esta colonia refrescante para cuando sale del gym. O para cuando sale de bañarse o cuando se va a dormir. Y a partir de aquí, Sabrosurita, vamos a encontrar ofertas padrísimas. En donde Oriflame nos está comentando que nos va a dar por última vez en todo el año estos precios súper accesibles. Por ejemplo, cada producto de estos te va a costar $50 pesos. Pero mira, tú vas a decir, ¿qué baratos productos están medio chafones? Claro que no. Esta línea de Love Nature me asombra, me sorprende porque está increíble. Y cuando tú veas esta línea Natur, pero en verde, estamos hablando que es para piel de grasa a mixta o de mixta a grasa. Lo primero que vas a ver aquí es una limpiadora para que primero te limpies tu rostro. Después te lo tonifiques con un algodoncito y después te lo hidrates. Pero esto es una loción matificante. O sea que cero brillo, cero espinillas, te va a ayudar muchísimo. Y cada producto por solo $50 pesos. También vamos a encontrar estos labiales de la marca de One a solamente $90 pesos. Yo los amo, son súper cremosos, te pintan súper bien, te cubren riquísimo los labios. Y bueno, vamos a encontrar también estas cremitas a solamente $50 pesos cada una. Yo no sé si tú has escuchado que muchas socias o muchos socios de Oriflame trabajan con estas dos cremitas. Te invitan a conocer la marca exfoliándote primero con esta e hidratando tus manos después con esta. Y la verdad es que así te haces de muchos clientes porque cuando tú pruebas el exfoliante y el hidratante te quedas maravillada de lo rico que te deja la piel en las manos. El olor que realmente huele a pura miel y por solamente $50 pesos cada una. Vamos a encontrar también perfumes, este que me encanta que es la flor color plata. Vamos a hacerle así. Ay, huele riquísimo. Muy dulce para mi gusto porque ya saben que no me gustan a mí, a mí los olores dulces, pero huele riquísimo. A solamente $190, están baratísimos. Tú los puedes vender en $300, en $250 y pedirlos ya ahorita para que no se agoten. Vas a poder encontrar también aquí cada producto en $100 pesos. Esta línea es buenísima, debes de conocerla para cuando te digan que son calvos, que se les cae el pelo, que no les crece el cabello. Este es un activador para que les crezca el cabello, para fortificar el cuero cabelludo. Este se pone directamente en el cuero cabelludo y estimula el crecimiento. Este es el shampoo y este es un spray para después de lavarte tu pelo, en donde te ayuda a, pues si tienes el cabello rizado, a darle más volumen, a poder manejarlo mejor. Pero los tres son para activar el crecimiento del cabello y fortificarlo. Para que ya sepas que tienes que recomendar Hirex, pero es la línea azul. Vas a encontrar también los geles de ducha a solamente $69.90. Y bueno, vienen varios olores y son riquísimos. En lugar de que la gente se lave su cuerpo con jabón, pues se lo puede bañar con estos deliciosos geles de ducha y ve el precio. Magníficos, ¿no? También vamos a encontrar el iluminador y la brocha de oferta. Esto te va a costar $219.90. Está buenísimo, la verdad, porque te puedes iluminar bien bonito tu piel. La brocha te cuesta $139.90, pero está padrísima. También puedes adquirir la brocha de abanico, que es como normalmente para dar el brillo en la parte de acá de las mejillas. Y te cuesta $140.90. Entonces, pues también es una buena oferta. Oye, mira, te cuento. En la página 40 vas a encontrar que va a salir en catálogo 9 este maquillaje que está padrísimo. Que es un maquillaje que se llama Everlasting, que tiene protector 30 para el sol. Y bueno, es el nuevo maquillaje que va a salir a partir de la nueva campaña. Pero me pareció excelente que haga Storyflame porque mira cuántos tonos tiene. Tiene muchísimos tonos. Y entonces, para que tú vayas viendo cuál es tu tono, puedes pedir cualquiera de estas muestritas a solamente $7.90. O sea, $8. El precio ya es neto para nosotras. Ya no tiene descuento. Pero por $8 más o menos te va a alcanzar como para unas tres puestas. Puedes incluso hasta regalárselo a tus clientas para que te vayan pidiendo este en el próximo catálogo. Y pues hay que probarlo a ver qué tal está. Este es un hidratante de labios que ya te he recomendado muchas veces. Yo lo uso porque ahorita por el embarazo se me secan todos los días los labios. Y te cuesta solamente $99. Pero mira, te hidrata hasta por 8 horas. Te protege del sol. Trae protector del $25. No se requieren pasos previos. Dice, te embellece tus labios. No está pegajoso. Bueno, en fin. Me encanta. No te pinta. Solo te da un poquito de brillo. Y por solamente ese precio. Bueno, y en la página número 45 vas a poder encontrar estas ofertas. Puedes comprar solamente una cosa. Y te va a costar $99. O puedes comprar las dos. Ya sea este y este. Por solamente $149.90. Cualquier combinación es posible. Ya sea este con este. O dos de estos. O dos de estos. Y mira, también está el Wonder Lash. Que es una maravilla. Si te gusta que las pestañas te queden realmente levantadas. Y no se te bajen. Te recomiendo este muchísimo. Y para que sepas bien. Este es un estimulador del crecimiento. Es una. Es como un aceitito que te pones. Si está como aceitoso. Te lo pones y te das masaje. Y este de acá. Es un serum reparador. Reparador. Y va antes del esmal. Oye, sabrosulita. Y en el video. Del último unboxing que te hice. Te enseñé. Este maquillaje de One Color. Que era para mi suegra. Pues te cuento que me dijo. Que está increíble. Que le encantó. Y que por el precio. Mucho más. Ella pidió el tono. Que es. Dark Beige. Que yo digo que este sería como el medio. Porque aquí no se ven muy bien pintados. Pero. Yo le pedí el Dark Beige. Le encantó. Le fascinó. Y ella. Su piel es como. Pues blanca. Un poquito. Tirándole a. Trigueña. Y le quedó súper bien. Entonces. Te lo recomiendo ampliamente. A la mitad del catálogo. Sabrosulita. Vas a poder encontrar. Todo lo de wellness. Estas malteadas. Están padrísimas. Porque te sirven para bajar. Para subir. O para mantenerte. En tu peso ideal. Es este precio. Menos el descuento. En mi casa. Todos usamos la de vainilla. Porque es la que puedes combinar más. Con la fresa. Con el plátano. Y mira. Aquí te viene. Estas. Estos paquetes. Tienes que tomar tu omega 3. Puedes encargar tu malteada. Con tu omega 3. O puedes pedir tu malteada. Tu wellness pack. Que son tus sobrecitos de vitaminas. Y un botecito extra de astaxantina. Ve nada más. Todo por $1,159. Está súper bien. A muy buen precio. Pero sobre todo. Para que te empieces a nutrir. Y te protejas del coronavirus. Y de cualquier otro virus. Porque esto pues te fortalece el sistema inmune. Entonces. No dejes de pedir wellness. Otra oferta que también vas a ver sabrosurita. Son las colonias. Esta es para hombre. Es la unidad que es para hombre. Trae pimienta y lima. Esta es de mujer. Bueno. Esta es unisex. Es de limón y jazmín. Pero esta de plano. Pues si es de mujer. Huele a rosas. Yo las uso. Pero no te olvides. De que cuando las pidas. Te pidas el atomizador. Que vale $20 pesos. Porque si no. Pues tendrías que ponértela así. Porque no tiene atomizador. El precio está económico. Pero recuerda. Pues que según. Ya va a ser el último. La última vez del año. Que salgan tan baratas. Entonces. Aprovecha ya este de tu colonia. Es un botezote así grandotote. Si te va a gustar. Oye. Y si no has probado la mascarilla. De miel con leche. De. De. Oriflame. Te la voy a súper recomendar. Está padrísima. La verdad. Me encanta. Te deja tu. Tu cabello súper suave. Te ayuda a quitarle la ursuela. Y te nutre. Te. Te deja. El cabello con un brillo bien bonito. Y mira. Una te cuesta 180. Y la otra te cuesta 270. O sea. Puedes comprar las dos por 270. O solo una. Y mira. Viene una gorrita. Que me voy a pedir. Porque es una gorra. Para tratamiento capilar. Lo que hace esta gorrita. Es que es térmica. Entonces. No pasa el agua. No pasa el agua. Pero si pasa el vapor. Entonces lo que va a hacer. Es que va a mantener el vapor dentro de tu cabello. Para que cualquier mascarilla que tú le pongas. Quede súper súper penetrada en tu cuero cabelludo. Y en las puntas. Y así pues te funcione mucho mejor. Te voy a recomendar los productos de Pure Skin. No hay catálogo en donde no te recomiende Pure Skin. Si tienes acné, barritos, espinillas. Si tu hijo de 15, 17, 18, 20, 25. Tiene acné. De verdad tienes que usar Pure Skin. Es una maravilla. Porque en solamente tres días. Vas a ver cambios notorios en tu piel. Y en toda la grasa que tienes ahí acumulada. Esta. Solo que a veces salen algunos productos. Y a veces salen otros. Entonces ahorita tienes que ir comprándolos en partes. Porque ahorita el que está de oferta. A solamente 70 pesos. Esos son estos. Este es un exfoliante. Para que te laves tu piel. Pero es un poquito agresivo. Entonces. Si tienes mucho acné. Úsalo diario. Pero si no. Lo puedes usar cada tercer día. Tiene unos granitos así. Huele súper rico. Pero. Es para las noches. Y mañanas. Y esta es una crema matificante. O sea. En lugar de usar crema. Tú vas a usar este. Que te va a matificar tu piel todo el día. Y te la va a hidratar. Porque también. La piel mixta necesita hidratarse. Esto por solamente 70 pesos. Ya después cuando salgan. Otros productos de esta línea. Pues cómpralos. Bueno. Y de la línea de Novash. Déjenme les cuento que salió este aceitito. Que está padrísimo. Yo aquí lo voy a probar. Obviamente. ¿Por qué? Porque yo soy súper seca. Y se supone que esto está en aceite. Es un limpiador desmaquillante. Pero lo que me sacó de onda. O bueno. Lo que me asombra. Es que dice que es a prueba de agua. Y pues yo las máscaras que ocupo. Pues es la de Wonder Lash. O la rosita. De que es así súper tremendos. Y pues si me logra quitar este. Ese rimel. Pues esa máscara para pestañas. Pues voy a quedar fascinada con este aceite desmaquillante. Porque además dice que elimina impurezas. Exceso de sebo. Y partículas contaminantes de la piel. El precio no está así que digas muy barato. Aunque ese menos nuestro descuento. Pero tomando en cuenta que trae. 150 mililitros. Pues nos va a durar. Y la verdad es que yo siento que nos va a hidratar mucho. Muy bien nuestro rostro. Y pues yo que si tengo la piel súper reseca. Siento que si me va a ayudar. Dice que tiene aceite natural de onarga. Es conocido por su alta concentración de ácido graso omega 6. Que ayuda a calmar. Y a humectar la piel. Por sus propiedades nutritivas. Pues habrá que probarlo sabrosulita. Y ya te estaré contando que tal me funcionó. Bueno y en la página 92. Luego me preguntan que qué cremas les recomiendo para sus pies. Tenemos varias aquí en Oriflame. Para reducir la resequedad. Y para suavizar los talones. Pero esta es de manzanilla. Entonces el olor es como más rico. Trae árnica también y jojoba. Que te hidratan la piel. Pero además pues te ayudan como para refrescar y todo. Trae extractos de aceites naturales. Me gustó mucho. Entonces yo creo que sí deberíamos de usarla. De comprarla. Y por solamente 79.90. Y es tamaño jumbo. O sea que si viene buen tamaño. Son 150 mililitros. Te va a alcanzar para... Como para todo el año. Oye y luego me preguntaban hace poco aquí en el canal. Si había un tratamiento o algo para proteger el cabello cuando te lo peinas. O sea para el calor. Y pues ¿qué crees? Que sí hay. Pero a veces sale y a veces no. Este es un spray protector térmico para cabello. Te va a encantar. Tan solo 119.90. Y te va a quedar tu cabello súper brilloso. Rico. Y además pues lo va a proteger del sol. Tiene vitamina B5. Y tiene caratina. Y tiene tecnología Headshile. Que dice que es un escudo protector contra altas temperaturas. Y aquí vamos a encontrar la línea del shampoo y del acondicionador. Que es para... Es el Water Resist. Que es el que se adapta. Depende del clima en el que estés. Para que no se te esponje. Para que te quede muy bien tu pelo. Pero no viene mucho de oferta. Viene a 129.90 cada producto. Pero también te lo recomiendo. No te confundas con el que te enseñé al principio. Este solamente es adaptador del clima. El otro era un fortificante para el cuero cabelludo. Y para el crecimiento del cabello. En la página número 100. Vas a encontrar también. Me preguntaron si no teníamos alguna crema. Para que nos refrescara las piernas. Para que nos diera así como... Como el frescapié que hay en... Que dicen que en otra marca. En otro catálogo. En otra línea de productos. Lo venden. Y les dije... Déjenmelo chico porque no me acordaba. Pero miren. Aquí está. Es un gel calmante para piernas y pies. Tiene mentol. Tiene castañas de india y cafeína. Entonces yo creo que está muy bueno. Voy a tener que pedírmelo. Porque ahora ya se me están empezando a calentar mucho las piernas. No se me han hinchado. Pero siento como muy calientes las piernas. Y luego sí me duelen. Entonces voy a pedir este. Y ve nada más el costo. A solamente 90 pesos. Y también te voy a recomendar este que me pedí el catálogo pasado. Es una mascarilla de hidratación intensiva para pies. Pero créeme que te la pones un día y al otro día amanece menos asperos tus talones. En una semana ya no tienes nada de asperidad en tus talones. Y luego que creen que tenía los labios súper resecos. Me puse así tantitita en los labios. Me dormí. Y al otro día mis labios súper bien. Le dije a mi hijo ponte porque él tenía hasta sangre y tenía abierto un labio. Y él no como si es para los pies. Que se pone y que le quita la sangre que le cierra los labios. Me encantó. Y aquí vamos a encontrar los desodorantes en oferta. Los que son en roll-on en 69, 90, 1 o 2 por 100. Y los que son en aerosol en 129, 90 o 2 por 200. Debo confesarles que me gustan más los roll-on. Porque el olor de estos es como... No sé. No me gustó tanto el aerosol. No sé explicarles. Pero bueno, habrá de gustos en gustos. Tienes que probar los dos. Y tú ya me darás tus comentarios. Oigan, las pastas de dientes no se les olvide pedir la suya. Vienen a descuento en 64, 90. Y pues ya saben que son buenísimas. Así que no dejen de pedirlas. Las dos son muy buenas. En lo personal me gusta más la azul. Pero la verde también huele rico. Y sabe... Bueno, no te la comas. Pero sí tiene un ligero sabor a hierbas. Como a té verde. Y también está bien rica. En la página 110 vas a encontrar más lociones para el Día del Padre Sabrosurita. Y los precios están súper accesibles. Fíjate, $269, $119, $199, $249. Los costos están súper padres. Y huelen delicioso todos. Este es muy seco. Entonces este es como de señor. Todos los demás son frescos y huelen riquísimo. Y también pues para que te des un gustito. Los perfumes de mujer también van a estar en descuento. Hay de $149, $119, $249. Y estos sí, todos huelen deliciosos. Son frescos, son ricos. Este huele riquísimo. Este también. Y este es más como tipo colonia. Y ya casi terminamos el catálogo Sabrosurita. En las últimas páginas, a partir de la $116, vas a encontrar productos que solamente te van a costar $90. En la siguiente página vas a encontrar más brochas y por solamente $70. Por $60 tenemos gel de ducha, tenemos estos cepillitos que son para las cejas. Y tenemos mascarilla exfoliante y cremita de manos por solo $60, menos tu descuento. Aquí por solamente $50 tenemos esmaltes, mascarillas, cremita de manos, un talco chiquito y una body lotion chiquito también. Y en la página número 124 ya vas a poder encontrar este limpiador facial que te va a ayudar porque tiene vitamina E y vitamina B3. Es de la misma línea de la crema facial aclaradora esencial que huele como a rosas. ¿Te acuerdas que ya hablamos de ella? Está súper económica pero sale bien buena. Pues ahora ya vas a tener el gel para lavarte tu cara antes de ponerte tu cremita y ve nada más el precio. Y bueno por último sabrosurita en las últimas páginas vas a encontrar los delineadores de ojo. Vienen varios colores, mira nada más que bonitos. Hay acabado mate y acabado brillante por solamente $70. Ve que bonito y es retráctil, esos son buenísimos. Y ya por último mira nada más jaboncitos, jaboncitos porque estamos encerrados en casa pero nos seguimos bañando, nos seguimos enjabonando, nos seguimos poniendo crema, perfume y pues qué emoción, hemos terminado el catálogo número 8. Bueno sabrosurita espero que te haya gustado mucho este catálogo número 8, este video de los imperdibles, que hayas aprendido un poquito más de los productos, que recomiendes las ofertas y pues que no te pare esto que estamos viviendo, que aunque estemos encerrados en casa te des cuenta que por lo menos aquí en México seguimos trabajando, las paqueterías siguen entregando. Sí tenemos un poquito ya de retraso en cuestión de la entrega de los pedidos pero te estoy hablando de máximo 7 días, entonces realmente estamos trabajando bien y lo que está padrísimo es que puedas pedir las cosas o los productos a la casa de tus clientes sin costo alguno. Eso también está muy padre porque aunque te reducen al 20% la ganancia que tengas directa del catálogo, le van a mandar a tu cliente los productos sin costo de envío, entonces eso también está muy padre. Y pues yo quiero la verdad compartirles que estoy muy emocionada porque dentro de esta pandemia, dentro de esto que estamos viviendo, pues la red de las sabrosuritas ha crecido mucho. Eso significa que es una buena época para toda esa gente que es emprendedora, para toda esa gente que está en casa y en vez de deprimirse, de llenarse de ansiedad, de desesperación, se pone a trabajar y a compartir la oportunidad de Oriflame desde las redes sociales. Yo creo que eso es una bendición, ayudar a otras personas a que crezcan, a que generen dinero y yo estoy muy contenta y nada me va a dar más felicidad que todos los líderes que tengo en mi red se ganen toda la colección. Y si tú eres de mi red y me estás viendo, pues gracias por elegirme a mí como tu líder, por elegir a tu patrocinador que está dentro de nuestra red, gracias por tener paciencia, por esperar, si a lo mejor no te contestamos rápido, si a lo mejor no resolvemos tus dudas rápido, pero esta es una gran familia y si tú todavía no perteneces a Oriflame, te invito a que te unas a la red de las sabrosuritas. Y si no es conmigo, pues vete con otra líder, con quien tú quieras, pero de verdad, aprovecha la oportunidad de Oriflame porque es una gran, gran empresa, estamos muy emocionados, nos paga sin falta, nos paga por invitar, nos da regalos como los que te enseñé al principio de este video, nos da viajes y bueno, hay un sinfín de cosas maravillosas que nos da Oriflame. Así que bueno, pues no queda más que despedirme de ustedes, échenle ganas, de verdad, está muy fácil que ustedes se ganen toda la colección y que también se ganen el iPad y pues cuídense mucho, nos despedimos la mini sabrosurita y yo de ustedes y nos vemos en el próximo video sabrosurita. Hasta la próxima, besitos, bye.